¡Alegrito! Samba y chacarera pide el bailarín, al compás de un legüero que empieza a latir, si las cacharbollas sueltan un jamín, seguro es toda mansión tocando el violín. ¡Alegrito! Canta una chichorra en el algarrabal, vibra la pachamamba para el carnaval. Toque don avancio, no se haga ir al, la luna antes del alba va a carabairar. Como canta el río, por cantar no más, entona Lucio Rojas, copla del lugar, si las cacharbollas sueltan un jamín, seguro es toda mansión tocando el violín. ¡Alegrito! ¡Alegrito! ¡Alegrito!